Septiembre, mes de la Biblia Bendecido día, hermanos, hermanas. Hoy estaremos tratando acerca del libro del Apocalipsis. El último de los escritos del Nuevo Testamento es un mensaje profético destinado a reavivar la fe y la esperanza de los cristianos perseguidos. Lleva el título de Apocalipsis, palabra griega que significa revelación y contiene una revelación de Jesucristo comunicada a su servidor Juan por medio de un ángel. Este libro está redactado en el estilo llamado Apocalíptico, muy utilizado en el mundo judío de esa época y presenta evidentes analogías con el de otros escritos bíblicos y extrabíblicos. Dicho estilo tiene su origen en los oráculos proféticos que anunciaban el reino mesiánico y la manifestación del día del Señor y encuentra su expresión más característica en el libro de Daniel. La historia de las interpretaciones del Apocalipsis es muy variada y hasta contradictoria. El hecho es explicable, dadas las grandes dificultades que encierra esta obra. Para no caer en interpretaciones fantasiosas y arbitrarias, es necesario tener en cuenta que las visiones, en especial los números y los colores, son de carácter más bien simbólico que descriptivo. Pero, a pesar de sus muchas oscuridades, el sentido profundo del Apocalipsis es sumamente claro. Este célebre libro anuncia el triunfo de Dios sobre todos los poderes que se oponen a su designio salvífico y recuerda las promesas indefectibles hechas a la iglesia. Cristo es el Señor de la historia y, más allá del tiempo, se realiza plenamente el reino de Dios. Por eso, puede considerarse al Apocalipsis como el libro por excelencia de la esperanza cristiana. Esa esperanza está latente en el ferviente anhelo de la venida del Señor, que pone punto final al Apocalipsis y a todo el Nuevo Testamento. Ven, Señor Jesús. El libro del Apocalipsis se inicia con una serie de cartas dirigidas a siete iglesias de la provincia romana de Asia, actualmente inexistentes. En realidad, el número siete es simbólico y dichas iglesias representan el conjunto de las comunidades cristianas de esa región. Todas las cartas tienen un estilo semejante y están escritas en nombre del mismo Jesucristo, a quien se le dan diversos títulos, entre ellos el de Hijo de Dios. Es Él quien pasa revista a la conducta de aquellas comunidades, alabándolas unas veces por sus virtudes y enjuiciándolas otras a causa de sus infidelidades. Salvadas las distancias, el mensaje de estas cartas vale para las iglesias de todas las épocas. ¿Acaso ellas no están siempre expuestas a toda suerte de dificultades, tanto externas como internas? Es inevitable, y la historia lo atestigua de sobra, que el cuerpo visible de Cristo sufra persecuciones, desviaciones e imperfecciones. Ahora, como entonces, el Señor exhorta a los creyentes a mantenerse fieles al fervor de los comienzos, mediante una constante renovación. La corona de esta fidelidad será la participación en el triunfo de Cristo, el primero que resucitó de entre los muertos. La segunda parte del Apocalipsis está orientada hacia el gran día del Señor, cuando se manifieste la soberanía de Dios y del Mesías. Varias visiones proféticas anuncian y preludian la llegada de ese día en una forma simbólica y muchas veces desconcertante. El trasfondo histórico de esas visiones es la persecución desatada contra los cristianos por el poder imperial de Roma, a fines del siglo I. Dentro de ese marco, los capítulos 4-11 tratan de los últimos tiempos, teniendo en vista el juicio de Dios sobre Israel, que culminó con la destrucción de Jerusalén. Y en los capítulos 12-13, los más importantes del libro, se describe el enfrentamiento de las fuerzas del mal con el nuevo pueblo de Dios. En un primer momento, la victoria pertenece a las primeras personificadas en el Imperio Romano, pero al fin será de Cristo y de sus elegidos. Babilonia, la ciudad del mal, será reemplazada por la ciudad de Dios. ¿Cuántas veces se han repetido esta lucha a lo largo de la historia? De allí la perenne actualidad del Apocalipsis, que no es un libro para intimidar, sino para animar a los creyentes. Llegará la hora del juicio de Dios sobre todas las naciones, y con ella la consumación de la alianza nupcial de Dios con la humanidad. Será la hora de las bodas del Cordero, con la Nueva Jerusalén embellecida como una novia, preparada para recibir a su esposo. Yo, Juan, escribo a las siete iglesias de Asia, llegue a ustedes la gracia y la paz de parte de Aquel que es, que era y que viene, y de los siete espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primero que resucitó de entre los muertos, el Rey de los Reyes de la Tierra. Él nos amó y nos purificó de nuestros pecados por medio de su sangre, e hizo de nosotros un reino sacerdotal para Dios, su Padre. A Él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Miren, Él viene entre las nubes y todos lo verán, aun aquellos que lo habían traspasado. Por Él se golpearán el pecho todas las razas de la tierra. Sí, así será. Amén. Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor Dios, el que es, el que era y el que viene, el Todopoderoso. Apocalipsis 4 Hermanos, hermanas, con el tema del Apocalipsis, culminamos con este hermoso trabajo que se les preparó a ustedes con mucho amor, y así dará a conocer un poco más de lo que nos dice Dios en la Santa Biblia Católica, la única y verdadera que reconoce Jesucristo. Nos despedimos agradeciendo el gran apoyo que dan al canal Gotas de Misericordia, y aprovechamos para invitarles a partir de mañana a disfrutar y compartir junto a nosotros y a la Virgen María otro hermosísimo material preparado para ustedes, los milagros y testimonios del Santo Rosario, en el marco del mes del Santo Rosario. Bendiciones y hasta la próxima.